El pueblo de Nicaragua está unido, cada vez más unido dentro y fuera de Nicaragua y nunca más vamos a dejar que se repita otra dictadura en nuestro país. Los ciudadanos nicaragüenses que viajaron hasta El Salvador para reunirse con la Comisión de Alto Nivel de la OEA abogaron por que ésta produzca un informe contundente que permita seguir visibilizando a nivel internacional los crímenes que se cometen en Nicaragua. Tras sus reuniones, miembros de distintos sectores de sociedad civil anunciaron que trabajan en la conformación de una gran coalición nacional opositora. Dijeron que elaboran una propuesta unificada de reformas electorales reales y profundas para tener elecciones transparentes y justas y que preparan una propuesta común de reconstrucción nacional. Denunciaron una nueva fase de acciones de represión selectiva perpetrada por los paramilitares y fanáticos del régimen Ortega Murillo, pero de las cuales el régimen se deslinda, como el caso de la estadounidense de Arianna Martínez, asesinada en Matagalpa. Fui torturado, fui golpeado, estuve en situaciones infrahumanas donde nos desnudaban, nos arrodillaban en piedra, donde nuestras rodillas se chollaban, nos pusieron un día entero en el sol. Después de cuatro días nos liberaron y firmamos unos acuerdos donde ellos decían que teníamos que desistir de la lucha. Son las declaraciones de un joven campesino que estuvo detenido por cuatro días luego de protestar contra el canal. Ahora está exiliado en Costa Rica, donde brindó su testimonio, que forma parte del informe Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. El reporte fue puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relata cómo la población campesina en Nicaragua ha sido víctima de la represión gubernamental debido a sus denuncias y manifestaciones contra la ley del canal interoceánico, como por sus participaciones en las protestas iniciadas en abril de 2018. Concluye que la represión ha sido para desarticular al movimiento campesino y evitar que se reorganice y tenga capacidad para hacer escuchar sus demandas. Que la represión estatal ha sido, además, sistemática, selectiva y letal, aprovechando el aislamiento y limitado acceso a medios de comunicación social de los campesinos, lo cual los ha llevado al exilio a muchos de ellos. Es el caso de Víctor Díaz, miembro del movimiento anticanal que fue condenado a 25 años de cárcel por el supuesto delito de terrorismo y estuvo preso durante 236 días. El hombre que disparó a Arianna Martínez en Matagalpa el 29 de septiembre está prófugo. Juan Pablo Ortiz no se entregó a la policía como circuló en redes. Las autoridades estadounidenses siguen muy de cerca las investigaciones que las autoridades locales están realizando sobre el asesinato de la ciudadana estadounidense que vivía desde hace año y medio en Nicaragua. Martínez es la tercera estadounidense y la cuarta extranjera asesinada en Nicaragua en el contexto de la represión del régimen Ortega Murillo contra las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018. Este domingo 6 de octubre se realizará una nueva marcha de exiliados nicaragüenses en Costa Rica para ratificar la unidad y la demanda de cambio en contra del régimen Ortega Murillo. Las organizaciones Juntos Somos un Volcán y la Unión de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica convocaron a la manifestación, que forma parte de la campaña de movilizaciones realizadas en septiembre por los migrantes nicaragüenses que viven en Miami, Los Ángeles, España y otros países. Los exiliados también marcharon en San José el pasado 11 de agosto. La marcha de este domingo saldrá de la Iglesia La Merced y culminará en la Plaza de la Democracia en San José y contará con la participación de algunos excarcelados políticos. La Asociación de Familiares de Presos Políticos presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la liberación de los presos políticos. La propuesta cuenta con unas 10.000 firmas de ciudadanos, el doble del mínimo establecido para presentar un proyecto de ley. La propuesta consiste en que sean liberados todos los presos políticos y sus juicios sean anulados, que no se encarcele a nadie por protestar contra el régimen de Ortega y especifica que la misma podrá ser derogada una vez que se restablezca la democracia en Nicaragua. Para los miembros de la organización, la ley de amnistía creada por el régimen y con la que se otorgó libertad condicional a una parte de los manifestantes encarcelados no sirve para nada, ya que los presos políticos son inocentes, sus juicios deben ser anulados y siguen deteniendo a personas. Actualmente existen 139 presos políticos, entre personas que no fueron excarceladas por la dictadura, excarcelados que han sido nuevamente detenidos y nuevos detenidos. En Confidencial.com.ni les invito a leer la versión escrita de la entrevista a Soy la América Ortega, que cuenta detalles del asedio y espionaje que ha sufrido recientemente, y culpa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de un hostigamiento que tilda de siniestro.